Rosa, como siempre es un gran gusto tenerte aquí en los estudios de New York One Noticias. El año pasado estábamos hablando sobre tu exitoso concierto en el Carnegie Hall. Hoy vamos a hablar sobre tu disco que acaba de salir al mercado, se llama Abrazando Latin Embrace. Háblanos un poquito de este trabajo. Bueno, este CD, primero muchas gracias por tenerme nuevamente aquí. Y este CD surgió después de mi concierto en el Carnegie Hall, cuando los directivos de la compañía de récords vinieron al concierto y quedaron fascinados con el repertorio. Entonces, digamos que el 60% del repertorio en este CD son los compositores que toqué el año pasado en ese concierto, en donde hubo los valses de Albenis, New York Premier, y una obra del compositor argentino Janeo, que fue New York Premier. Pero en este CD hay tres, tres, World Premier. Y como lo dice el nombre, Latin Embrace, son todos compositores latinoamericanos, incluyendo el gran Astor Piazzolla, Héctor Villalobos, Ernesto Lecuona. Ese ha sido tu enfoque recientemente, ¿no? Básicamente, dedicar tus conciertos, tus shows y tu música grabada a estos grandes compositores latinoamericanos. Es fue mi decisión después del primer CD, Esperanza, hace cuatro o cinco años. Y, bueno, fue una decisión en el comienzo un poco difícil, ¿no? En el sentido de, bueno, dedicarse completamente a un tipo de repertorio. Pero he encontrado tanta... A la gente le gusta muchísimo y yo disfruto muchísimo. Y considero que son compositores que hay que promocionar porque no se conocen. Así que desde el primer CD en adelante serán los compositores latinoamericanos clásicos y españoles. Esta pregunta se la ha hecho, te la ha hecho a ti y a otros artistas latinoamericanos. ¿Por qué se sigue ignorando y quizás no haya un conocimiento más profundo de los compositores latinoamericanos, incluyendo los más importantes? Y yo creo que es un problema de difusión. Es un problema de que no se difunden lo necesario. Por eso yo estoy tan feliz de estar hoy aquí en tu programa porque es una manera de promocionar estos compositores. Yo recuerdo la primera vez con el CD, Esperanza, que estaba mucha ansiedad y mucho miedo de que a la gente no le gustara todo un repertorio completo de música latinoamericana. Sobre todo que el público era la mayoría de un público americano, no latino. Y la respuesta fue tan increíble. ¿Te acuerdas de la primera vez? Y la gente en la audiencia que me decía, Rosa, cuando toques a estos compositores, ahí voy a estar. Y vamos a hablar otra vez del título, Abrazando Latin Embrace, el significado de esa palabra, Abrazando. Bueno, tiene un significado muy especial. Estuve pensando muchísimo en el título. Y el significado es que en realidad yo siento que estoy abrazando toda la música de estos compositores maravillosos de toda Latinoamérica y España. Y además siento que debido al recibimiento de la audiencia, siento que a su vez ellos están abrazando. O sea, que es como un mutuo commitment, un mutuo acercamiento de alegría y de compromiso. Así que tiene un sentido muy especial, muy profundo. Pues muchas gracias, Rosa, y te deseamos mucha suerte en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.